Súbele, súbele, dice ¿Por qué no puedo dormir? Estoy feliz de ti ¿Por qué no lo he sentido? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no lo he sentido? ¿Por qué no lo he sentido? Pensándome solo en ti ¿Cómo se equivocó? ¿Y por qué? Si ahora no lo he sentido ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Estoy feliz de ti Estoy feliz de ti Estoy feliz de ti Pero si tú me dejaste ¿Qué es la fe? 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 Estoy feliz de ti Estoy feliz de ti Estoy feliz de ti Estoy feliz de ti Y el amor sincero No es un parabén Y ahora se rompo ayer ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy feliz de ti Te amo 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 Gracias por ver el video.